Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, chicas. Vamos a ver. Son ocho y dieciocho. Nos hemos demorado unos minutitos, pero ya estamos listas. Hola, hola. Ay, la primera Lourdesita Farfán, lo máximo, mi Lourdes. Hace un ratito me decía, Cari, ¿ya? ¿Ya estás? Yo, ya, 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 ya. Siempre ando corriendo yo, como siempre. Hola, Silvita Barrera, ¿cómo estás? Ya decía, ¿por qué no salen? Sí, unos pequeños detallitos. Ustedes saben que tenemos que vernos regias todas. Entonces, mientras que ellas conectaban su cámara, mientras que nos poníamos en la posición, entonces, por eso nos hemos demorado un poquito, pero, en realidad, ya ahí vamos a salir. Nos hemos demorado cuatro minutitos, nada más. Ellas están en este momento en el backstage. Quien me va a acompañar hoy día en la entrevista es una de mis más lindas partner, compañeras. Es mi profesora favorita porque ella trabaja conmigo en la academia todos los meses dicta un proyecto dentro de mis aulas virtuales. Creo que sí adivinaron porque a la hora que pusimos, ¿Quién acompañará a Cari? Es una loca compulsiva. Al toque salió la Lali. Al toque salió la Lali porque es una loca compulsiva compradora. Entonces, la tenemos a Lalita aquí para que sea mi... Ella es mi invitada, pero invitada para entrevistar, ¿cierto? Para entrevistar a una grande que también ahora van a ver. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, vamos a ver quién es. Es la Lalita. Fue la Lalita. La Lalabac. A ver, vamos a meterla en este momento a mi amiga Lalabac. Hola, Lalita. Hola, chicas. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo está, Lalita? Bien, ¿cómo están ustedes, chicas? Acá esperándote. Todas han adivinado. Todas adivinaron cuando dijeron quién será la que va a acompañar a Cari. Compulsiva, la compulsiva. Lalita, ¿cómo estás? Nosotros ya te hemos tenido como entrevistada y ya te conocemos ya, pero nos encanta tu trabajo. Pero tú igual cuéntales a las chicas quién eres, cómo se llama tu página, y cuéntame tus expectativas, porque vamos a entrevistar a alguien. Tú ya sabes quién eres y tú cuenta, cuéntale. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Lali Madrid. Mi página es Lalabac. Me encanta el scrap. Es una de las manualidades que me envolvió por completo. Y bueno, emocionada de tener hoy día nuestra entrevistada entrevistada y sacarle todo, 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 todo. Nuestra entrevistada es una chica que tiene una página que se llama, ¿cómo se llama, Lalita? Deco Party y Manualidades. Deco Party Manualidades. Sí, yo estaba diciendo, no me voy a equivocar y voy a poner party primero. Pero no, Deco Party Manualidades. Ah, y Manualidades. Ella se llama Cleidy, así que en este momento la vamos a hacer ingresar. Mientras ya saben lo de siempre, a compartir para que puedan conocer nuevas scraperas, nuevas tiendas, nuevos talleres. Estamos tratando en esta edición de Scraperas de miércoles buscar chicas nuevas, talleres nuevos. Y dentro de ellas ustedes pidieron a Cleidy de Deco Party y Manualidades. Así que aquí la tenemos. Vamos a hacerla ingresar a Cleidy. Hola, Cleidy. Hola, hola. Hola, hola, Karina. Hola, Lalita. Buenas noches. Buenas noches, chicas. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Muy buenas noches a todas tus seguidoras de Scraperas de miércoles. Estoy muy, muy contenta, feliz, emocionada, hasta un poquito nerviosa, diría yo, de estar aquí con unas grandes. Para mí un honor estar con Karina, con Lalita. A Lalita no la conozco. Creo que a Karina tampoco no las conozco personalmente. Yo soy de provincia. Y bueno, espero algún momento conocerlas, poderlas abrazar. Ay, sí. Eso de todas maneras tiene que pasar, Cleidy, de todas maneras. Antes de empezar la entrevista, que estamos muy contentas, yo quiero dedicar esta entrevista a mi amiga Karina Williamson. Muchas saben que ahorita ella está pasando por este terrible virus que creo que todo el mundo ha tenido alguien, una prima, hermana, familiar. Así que este programa va dedicado a mi hermana. No es mi hermana de sangre, pero es mi hermana del alma, Karina Williamson. Y esperamos, junto con su familia, se recuperen pronto. ¿Ya? Así que, Cleidy, cuéntanos, por favor. Cuéntanos todo de ti, cómo se llama tu taller, cómo empezaste, desde cuándo, todo. A nosotros nos gusta el chisme, ¿no, Lalita? El chisme, chisme. Ah, el chimi, chimi, como en que le... El chimi, chimi, sí, este... Ay, ¿por dónde empiezo? Porque todo lo que tenga que ver, todo lo que hago, algunos proyectos, cómo formé las páginas, porque de Copartin Manualidades no es mi primera página, no es mi primera fanpage. Yo tengo otras dos. O sea, todo lo que he ido armando tiene una historia, tiene un sentimiento y tiene un porqué. Yo empecé en el scrapbooking hace tres años, no hace mucho, hace poco, hace tres años atrás. Pero empezó así como jugando mediante YouTube. Yo creo que muchas empiezan mediante esa red, YouTube. Y yo no tengo idea de cómo llegué a un video de scrapbooking. Porque yo miraba, claro. En el 2017, a inicios de ese año, yo me casé. Y entonces ya, pues, vivía sola con mi esposo. Entonces él a veces tenía que viajar y yo me quedaba sola. Entonces decía, ¿qué hago? Me ponía a ver tutoriales de maquillaje. Sí, de maquillaje. Me ponía a ver tutoriales. Y yo no sé en qué parte, en qué parte del momento caí en un tutorial de scrapbooking. Y empezó todo este mundo loco. Y genial. Y ya, pues, llegué y empecé con las españolas, ¿sí? Si no mal recuerdo, empecé con un tutorial de Sonia Vilar. Y empecé a ver, ¿no? Y ella te enseñaba. Yo no tenía ni idea de qué era una acropaday, qué era una corner chomp. Ni idea. Y ella siempre mencionaba la luli, la luli. Y ella entendía que era por algo así. Entonces llegué a Luba, miraba. Así iba y creo que, bueno, las españolas fueron como que las que me llevaron a ese mundo. Entonces, poco a poco, ya me fue gustando. Y me acuerdo muy bien que lo único que encontré en mi provincia, porque en ese momento yo no sabía de tiendas, no sabía si vendían eso acá. Lo único que encontré en mi provincia, en una librería, fue el tapete de corte, que es un verdecito que por ahí lo tengo. Regla mental, shooter. Y venía la boda de mi prima. Entonces yo decía, pues, ¿qué le voy a regalar? Yo no iba a viajar, ya se casaba en Lima, y yo no iba a viajar hasta allá. Entonces yo quería mandarle un detalle. Entonces dije, le voy a hacer un libro de firmas. Me compré eso. Viene, te mandaste de frente con un libro de firmas. Me mandé a entender material. Y lo único que me conseguí fue un pack de papeles de matrimonio, ¿no? Así, alusivos, esos colores negros, blanquitos, con doraditos, esos colores típicos, es lo único que conseguí. Y ya compré cartón, más o menos lo que tenía idea. Y yo no tenía la cropadail, porque le iba a hacer una costura de japonesa. Y no tenía... Ah, con costura japonesa. Oye, tú te vas con el programa, ¿qué haces? No, no, yo me mandé. Creo que costura japonesa yo hice después de un par de años que empecé. No, eso fue lo primero que yo hice. Y yo no tenía para hacer el huequito, ¿no? Porque ahí enseñaba que era con la córner, con el huequito más chiquito, para pasar mejor el hilo. Entonces yo decía, ¿qué hago? Me hice prestar esas máquinas que hacen el huequito, pero que tienen rosquita, y es para los cueros. Ah, claro, claro, esa es la primera máquina que todos nos compramos. Entonces yo me hice prestar esa, ¿no? Yo dije, me va a hacer el hueco. Entonces yo estaba, dale, que dale, y no puedo, y no puedo. Entonces ahí interviene mi amado esposo. Amor, me tienes que ayudar a hacer los huequitos. ¿Y cuántos son? Es aquí, 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 porque cruzaba todavía la costura y así. Y él me ayudó. La cosa es que quedó en algo el libro de firmas. El libro de firmas viajó. Y, claro, ya me enteré ahí que ella no había mandado a hacer un libro. Lo que había mandado a hacer era un jarrón con corazoncitos de madera para que en los corazoncitos todos los invitados lo firmen. Pero me dicen que al final de la, casi a la mitad de la fiesta, claro, los invitados entran, salen en jarrón con todos los corazones. Se cayó al piso. Y ahí sale a flote el libro de firmas y comenzaron todo el mundo a firmarlo. Entonces yo me imagino que lo debe tener ahí guardadito. Ahí empezó. Y ahí empezó. Yo le dije a mi esposo que ella me gustaba, pero no tenía ni idea de dónde comprar. Y es donde mi esposo comienza, pues, a googlear, a buscar. Y él fue el que encontró las primeras tiendas. Él me dice, mira, venden aquí, venden allá. Y ya, pues, entonces como Lima, bueno, ya empecé a hacer pedidos o viajar a Mozarequipa, que nos quedaba un poco más tarde. Perdóname, ¿de dónde eres tú, Cleidy? Yo soy de la provincia de Hilo. ¿Tú estás en Hilo? Yo vivo en Hilo. Tú vives en Hilo, ya. Yo vivo en Hilo. Claro, entonces ya comencé a pedir cosas. O si viajábamos un fin de semana a Arequipa, aprovechaba y compraba cositas. Ahí empezó todo el boom. Y ahí empecé a hacer mis cositas. Y ahí es donde ya empiezo a hacer como libro de firmas para conocidas. Y por insistencia de mi hermana mayor me dice, ¡Crea una página, crea una página! Y como a mí me encantan las bodas, yo le digo a mi esposa, no, me volvería a casar, obviamente. Y creo la página de Algo Azul, Bodas y Detalles, especialmente como para tipo de novias. ¿Sí? Entonces, ahí empieza toda otra historia, que ya me empezaron a mis amigos o gente cercana a hacer que, hazme la tarjetita, hazme el detallito. Hazme aquí. Dígame, chicas, yo hablo y hablo, pero dígame si tengo que parar en algún momento, porque hay que leer algo, hay que... No, tranquila. Lo que pasa, te cuento, Cleidy, está súper interesante tu historia, pero lo que pasa es que la Kari entró y estuvo diciendo, no, este, no me pierdo, escraperas de miércoles, y están que la saludan y que le dan muchos saluditos. ¡Ay, un besito, un besito! Lalita, tienes... Ahí puedes leer, ¿no? ¿Tienes esto para leer? No, voy a abrir acá la página, porque acá no me sale para... Ah, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bueno, está... Hoy día no nos van a leer. Sí te vamos a leer, Carina Williamson. Esta transmisión, y a partir de ahora, todas mis transmisiones van a ir dedicadas a ti, a las tres de la tarde, por si acaso, todas las que se quieran unir, estamos rezando la coronilla del Señor de la Misericordia, que ya me han contado que es realmente milagrosísimo, y estamos rezando por Cari y por toda la familia, y nos está aquí con nosotros Cari, por eso hay una revolución ahí entre los comentarios, y por eso yo decía, ahí está la Cari, ahí está. Oye, este, ya, pero pregunten, pues, están diciendo, no, no leen, sí, las vamos a leer, pero pregunten si quieren saber algo aquí de Cleidy. Bueno, Cleidy, entonces, estábamos en que tú armaste una página que me encantó el nombre, Algo Azul, dices, ¿no? Algo Azul, bodas y detalles, era especialmente de nombre. Todo era, también scrapbook, álbumes, esto, o decoración. No tanto decoración, sino empecé a vender como detallitos de la liga de la novia, velos, tipo de cositas, pero no tan grande, pero de novia, ¿sí? Para que lo puedan adquirir. Y, bueno, y ahí empezó, ya, como que los amigos de alrededores, mi gente más cercana, que hazme la tarjetita tal, que hazme para el cumpleaños, ¿no? De la tarjeta, y eso, y el otro. Claro, así se entienda normalmente, ¿no? Claro, entonces, yo decía, y ahora, pero yo creo una página de novias, y cómo voy a seguir subiendo fotos de algo que no tiene nada que ver con novias, y si me quiero dirigir a un público de novias, ya quizás se pierda todo eso si voy a subir otro contenido. Claro. Y un día, una señora se acerca y me dice, me había hecho el pedido de una tarjeta con una foto, me da una foto antigua, todavía con su amiga, abrazada, así de años, de los años, no sé, y yo le hice la tarjetita, y al día siguiente viene y me dice, le di la tarjeta a mi amiga, y cuando la vio, se emocionó tanto que se puso a llorar, me dice. Entonces, yo la acompañé y lloramos juntas, me dice, la señora que me había hecho el pedido, lloraron juntas. Entonces, eso hizo que creara otra página, otra página que se llama Dulces Momentos Handmade by Clay. y esa es otra página. Entonces, ahí subo todo lo que es pedidos que no tengan nada que ver con novias, ya sea cualquier tipo de manualidad y scrapbook. Claro que por ahora yo lo he dejado ahí, o sea, ya no le he dado el mantenimiento debido ya hace un tiempo atrás por todo esto, porque ha quedado todo ahí, novias, nada, y acá la gente todavía no se acostumbra mucho a hacer muchos detalles para el día de la boda. Entonces, poco a poco han estado haciéndolo, poco a poco están haciendo sus detallitos. Qué bien. Y dime, ¿y de ahí ya cuándo abres Deco Party manualidades? Esa es otra historia. Deco Party ya empieza, ya claro, hago para pedidos y yo aquí no conocía a gente escaperas. Entonces, ya me hacía falta necesitaba con alguien, una amiga, por así decirlo, necesitaba una amiga con la cual yo pudiera compartir esa emoción de comprar papelitos o emocionarnos por ver, no sé, daicas, trojelitos, algo así, ¿no? Entonces, no tenía con quién compartir. Y claro, yo vivo sola con mi esposo, no tengo hijos y yo mi esposo lo iba como arrastrando prácticamente para mi lado porque cada vez que íbamos a comprar lo llevaba y le decía ¿cuál te gusta? ¿este o este? le decía ¿este pack de papeles o este pack de papeles? Y él decía sí, cualquiera, está bonito, ya, llévate. Ya, pues, entonces, yo necesitaba eso y a raíz de un taller, de un taller de scrapbooking que aproveché unas vacaciones y me fui a Lima y lo llevé allá y conocí gente bonita, todo, al regresar a Hilo es que decido hacer esta página de compartir manualidades para encontrar aquí en Hilo gente que comparta mi misma pasión. Ya. Y entonces la idea era pues dar ideas por ahí, incluso me metí a traer cositas así para venderlas, por ahí las vendí, por ahí me quedan en stock algo que ya las quiero hasta rematar porque no quiero ser tienda, pero este, ya pues este, y ahí ya, claro, conocí gente, ya conocí a varias de aquí de la provincia de Hilo, nos conocemos, hemos este, nos hemos encontrado. En algún grupito. Claro, entonces ya hay alguien cercano y sí conozco, bueno, gracias a los talleres que participé en Lima, que no son muchos porque me doy un tiempito así nada más durante mis vacaciones aprovechar un par de días porque no puedo tampoco aprovechar más este, y ahí he conocido a otras scraperas pues, ¿no? Y al final, y al final, este, lo que yo quería tanto, yo creo que este mundo del scrapbooking hoy por hoy puedo decir que me dio más de lo que pedí. Me dio un regalo muy, muy hermoso porque al final no encontré solo las amigas con las que compartiera la misma pasión, sino también esas amigas que te empujan, que creen en ti a pesar de que no crean en mí, ni que yo crea yo en mí misma, o sea, que crean en ti o que te salven de una y te presten una máquina porque no la tienes, o sea, al final encontré el mejor regalo que pude haber pedido. ¿Qué lindo? Qué lindo, qué lindo, Cleidy, este, Lalita, ya puedes leer para que le, para que leas las preguntas porque te veo... Me he dado cuenta. Ya, eso también me he dado cuenta yo que te están haciendo bullying. Creo, creo que te están haciendo bullying. En vez de estar atenta a sacar la entrevista, le están haciendo bullying a la, a la entrevistadora. Qué barbaridad. La Lalita está chenchoalón. Se pasan hoy. Y la... El próximo miércoles que traigo. Sí, sí, sí. Y la que está a punto de reventar la morita que está atrás de escraperas de miércoles porque ya mañana va a dar a luz. Que le voy a quitar el puesto, la morita. Dice que le vas a quitar el puesto, Lali. Se pasan. Oye, este... Se rucho, se rucho. Qué lindo, tú tienes un ruchito acá que han venido también. ¿Quién es tu grupito con el que andas de aquí para allá? Cuéntanos. Con el grupito que ando por aquí y por allá en videollamada, no más, en videollamada. Sí, en videollamada. Claro, y que las conozco personalmente, he tenido el gusto, es Cris del Río. Cris del Río. Venus Luna. Maribri, que es una española hermosa que la conocí el año pasado en un taller. A Teresita de Lo Quiero Escraper, a Teresita. Gracias a Venus Luna conocí a Auri, que es una scrapera lindísima, pero claro, a ella no la conozco por en persona, pero sí, hacemos videollamadas y nos conversamos. Sí, o sea, sí, tengo el gusto de conocer algunas, no a las que yo tanto quisiera conocer y poder abrazar y hablar directamente, porque Karina, íbamos a viajar a Argentina, ¿te acuerdas? desde el año pasado. Íbamos a viajar. Íbamos a viajar. No me vamos a acordar, Cleidy, por favor. Eso es lo que más me duele de aquí de la cuarentena, los viajes. Lalita, hay una pregunta para Cleidy. A ver, ¿la lees ahí? A ver. De Lizzy Ua. Lizzy Ua. ¿Cómo qué? Mira, dice, no te salen todos, ya no te preocupes, dice, hola Cleidy, siendo de provincia, ¿cómo obtienes tus materiales? Se llama Lizzy Ua, ¿ya? ¿Cómo obtienes tus materiales? Como por ejemplo, cartulinas, yo al igual que tú, soy de provincia y ese es mi mayor problema. A ver, cuéntales, este, a ver, acá la tengo. Gracias Lizzy, gracias por la pregunta, te mando un besito. Y a ver, sí, es un gran problema. En realidad, es un gran problema. En provincia no encuentras nada, por así decirlo, por qué. Y entonces, claro, yo cuando solía viajar, porque... ¿Hay una tienda escrapera? Sí, hay una tienda escrapera. Sí, sí, que la descubrí ya no hace mucho y en la cuarentena sí he estado comprando una que otra cosita. Igual, este, cuando es papelería, antes de pandemia, solía yo viajar mucho los fines de semana porque, para distraerme, entonces aprovechaba mis viajes y me traía pues rollos de cartulinas, así el pliego entero, pero ahora con la pandemia, sí, tengo que decir que hago pedido. Hago pedido, pero es un pedido, pues, no tan grande como para poner una librería, pero sí, sí hago el esfuerzo y me compro varias cartulinas, cartones, por cantidad. Sí. Así como la Lalita, por cantidades y de todos los colores. De todos los colores. Ya, pues, yo creo que estas cartulinas me van a durar unos buenos meses para hacer uno que otro proyecto. Entonces, sí, sí trato de comprar y trato de comprar por cantidad. Para que tengas un stock. Para tener stock y claro, y no estés comprando poco por poco porque a nosotras en provincia no nos conviene el envío. El transporte para nosotras no nos conviene estar compra y compra porque no... Eso es lo que está diciendo ahorita Sumisu dice, que ella es de Arequipa, dice, más nos cuesta el envío, mira. Es verdad, ¿no? Es verdad, a nosotros nos cuesta el envío. Entonces, si vas a hacer una compra trata de hacer, ahorrar, si es posible te juntas tres meses. Claro, con los bichiconsejos de Lalita, ¿no? Lalita, ¿cuáles son tus bichiconsejos? A ver, que se lance un bichiconsejo. ¿Qué te parece como las fiestas de Susy Díaz? Algo así parece. A ver, lánzate un bichiconsejo. Lalita, ¿tú qué? Lalita, tus bichiconsejos. Tú, bichiconsejos, tú, por ejemplo, ¿qué recomiendas a las chicas de provincia para que valga la pena su delivery? ¿Qué recomiendas? Que acumulen sus compras, porque en realidad, sí, para ellas es los fletes, ¿vale? Y los fletes son caros, o sea, no son baratos. A veces sale más un flete porque no solamente es lo que llevan, sino también les cobran por peso. Entonces, ahí es un gasto también. Por peso y por el volumen de tu paquete. Exacto. Hay un saludo desde Reino Unido de Patricia. Patricia B. Esa es mi hermana, esa es mi hermana. Es mi hermana, la tengo en el extranjero. Y me dijo que se iba a poner su alarma porque allá deben ser dos, tres de la mañana y me dijo que se iba a poner su alarma para verme. ¡Ay, qué lindo! Oye, sí, porque nunca nos han visto desde el Reino Unido, hermana. Justo te iba a decir, ¿de dónde salió esa scrapera del Reino Unido que debe estar de madrugada? Y era la hermana de la PIN. las manualidades, pero otro tipo de manualidades le gusta a ella, no tanto en scrap. Ay, ya, ya, ya. Qué gracioso, oye, del Reino Unido. Ya, ¿qué más están preguntando, Lalita? Compramos en masa, dice, que compren en masa. Y también compren por si acaso se acabe. El por si acaso. El por si acaso nunca falla. Pero es que es verdad, el por si acaso tarde o temprano lo vas a utilizar. O las ofertas, las ofertas, ¿no? Compren oferta, así lo tengas. Sí, es verdad. Este, Gaby Cime dice, también es buena opción, ella es de Piura, escuchen esta, este consejo que está dando Gaby Cime. También es buena opción comprar entre varias. Aquí en Piura, felizmente, está Artelandia, que vende todo para scrap y manualidades. Y además, Gaby también creo que tiene tienda, Gaby de Scrapet y Piura, ¿no? Gaby Cime, que por cierto, les cuento, su hija, Carito Cime, ha hecho una colección, chicas. Hoy ya hablamos de su cajita. Está lindísimo. ¡Ay! Hoy día vamos a... ¡Qué belleza de colección! Yo la enseñé hoy día, se la recomiendo, está preciosa. Los colores, los colores vibrantes, los colores, y tiene unos detallitos de chapitas y botones, y tiene unas borlas, unas flores tejidas. Toda una colección completa, hecho. Y barato, barato. Pero hay unas scraperas increíbles, diseñadoras increíbles, con un talento muy bonito, muy bonito. Así es, por si acaso, toda la colección de Caro Cime, la tiene Scrapbook Dream, ya, por si acaso, de Aura, de Auri. Ella tiene toda la colección y súper barato, súper barato. Bueno, siempre siento los cherries respectivos. Muy bien. Lady, ¿tú nos has traído algo para ver, para ver tú, qué es lo que tú haces o qué es lo que más te gusta hacer? Me gusta más el Scrapbook, y tengo que decirlo, pero me gusta, siempre aprender. ¿Tienes lo que has hecho, tarjetitas, un álbum, algo, ¿tienes a la mano para que nos muestres? Sí, sí. Ahora, por favor, mi asistente está aquí. Ah, el asistente. Por favor, el asistente. Lady, ¿y aún no tienes todas tus páginas activas? ¡Ah! ¡Qué bonito! Mira, qué bonito. Me está preguntando, Lady. Dime, Lalita, dime, Lalita. ¿Tienes todas tus páginas activas? O sea, ¿manejas todas las páginas o ibas creando y vas cerrando otras? ¿Sigues con tu tema? No, no, no las he cerrado, no las he cerrado, pero no les doy el mantenimiento, o sea, no subo contenido, porque bueno, las novias, no hay bodas, así que esa página, no la quiero cerrar, porque sé que tarde o temprano regresarán otra vez, a tener la boda soñada, ¿no? A tener la boda soñada, con todos los detallitos, y pues ahí no la quiero cerrar, la quiero mantener, y dulces momentos, quiero darle otro giro, o sea, quiero que sea también de manualidades, pero quiero que sea un poco más diverso, con otras opciones, no solo scrapbooking, así que tampoco la voy a cerrar, he decidido dejarla ahí, pero más adelante le voy a dar otro giro, pero ese es para otro público, o sea, yo creé Deco Party para compartir con manualistas, con scraperas, entonces las otras dos páginas son como para público en general, para más que todo, para que hagan pedido, para clientes, ¿no? Acá la Sumisu dice, ¿tienes? Todas las páginas de la Miss Cari, ¿tienes tanto? Oye, a mí me fastidia que tengo muchas páginas, yo solamente tengo un par de páginas, la de la academia, que es la de los cursos, y la scrapbooking con Miss Cari, nada más, me vacilan hoy. Me mandé con tres, yo no sé por qué terminé con tres, pero bueno. Ese es el grupo, esa es la página, pero del grupo. Ese es el grupo, yo estoy en tu grupo, yo estoy en tu grupo. El grupo, ahí, ahí, pero no es página, pues hermana, página solamente en la academia, y scrapbooking, oficial, por si acaso alguien me quiera copiar, tú sabes. Oye, Clemy, enséñanos, enséñanos, estoy viendo algo hermoso. Este es un, este es un trabajo, bueno, yo hago para mí, para regalar, o bueno, si es para vender, o a pedido, lo hago. Esto es de mis sobrinos, claro, ellos viven en extranjero, y no se lo han podido llevar, y porque no vivían antes acá en Hilo, no vivían acá en Hilo, sino vivían en Lima, y luego se han ya ido al extranjero, pero esto es para ellos, ellos tienen cinco y cuatro años, mi sobrino tiene cinco, y mi sobrina tiene cuatro. Nosotros estamos aquí, mira, así queremos entrar. Así. Esta es una cajita shaker. Hermosa. Esta es una cajita shaker. Ah, no les he contado, tengo YouTube, tengo canal de YouTube, y los trabajos están en el canal, por cierto. Ah, bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu videítos? Entonces, esta es una cajita que le hice para el álbum, y es una cajita shaker, que es con la colección de Giovanna Rivero, que hizo de, ahí lo ven. Está linda. Me está preguntando, Lelita, si tú cuelgas tus videos de tus trabajos en la página de YouTube. Sí, hago el tutorial, otras cositas de inspiración, pero mayormente hay tutorial ahí. ¿Y cuál es tu nombre? El mismo nombre. ¿El nombre de tu YouTube? Sí, de Coparty Manualidades. Igualito. Ah, igual. Sí, igualito está. En Instagram, en Facebook, y en YouTube, están como de Coparty Manualidades. Y esta es la cajita que hice para el mini álbum, bueno, no es tan mini, pues no llega a ser tan mini, lo hice un poco seriecito, porque fue, es para su bautizo, se bautizaron ya el año pasado, y les hice así, es un álbum. Qué bonita. Es un niño y una niña, pero mi hermana siempre les hace la fiesta juntos, como si fueran gemelos, bellizos, pero en el segundo los bautizo el mismo día. Entonces, este álbum lo mezclé tanto para niña y para niño. Les puse acá su encajito de color celeste y rosadito, y atrás tienen un angelito. Y este tutorial está en el canal. Entonces, súper, súper sencillito, súper bonito, lo hice con su, bueno, acá, acá lo llamo yo papel canso, pero este es, bueno, Bellum, que lo conocemos, ¿no? Y así, súper, súper sencillito. En forma de cajita, qué lindo. Sí, así. Bueno, en realidad, algo así como iglesia quise hacerlo, le puse su crucecita, con sus ventanitas y le coloqué como para que fueran los vitrales de la iglesia, según yo. Hermoso. Según yo. Lindo, lindo, te quedó lindo. Me encanta el detalle de la, de la cajita. De la cajita. Y este, y tiene las rejitas, ¿no? Las que tiene la, 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 tiene la rejita, la, 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 mira, qué bonita, preciosa. Este es un detalle, que eso ya en realidad lo he sacado para que ustedes lo vean, porque esto ya estaba empaquetado y lo tengo encajonado, porque yo espero pues que en algún momento mi hermana, si me está viendo, se lo lleve de una vez. Ya ocupa espacio. Su hermana del Reino Unido. Sí. Su hermana del Reino Unido. Por eso, como vive allá, pues, y mis sobrinos ya, pues, espero que algún día vengan. No, no, espero que no sea como para su confirmación, que se lo lleven, ¿no? Que se lo lleven pronto para que le pongan fotos. Y este es otro, también que hice para mis sobrinos, porque digo que mi hermana aprovecha y les hace los cumpleaños juntos. Bien vivas. Se hicieron de superhéroes el cumpleaños. Mi, mi sobrinita fue la Mujer Maravilla y mi sobrino el Capitán América y les hice un álbum, así también tipo Shaker. Qué lindo, redondo, ¿no? Qué lindo está. Sí, redondito, con Shaker, con sus escudos, súper también sencillo. Y también esto está en el canal, está el tutorial. Ahí está. Para que coloque alguna foto, porque ya le hice así, súper sencillo, porque me dijo que no le dio tiempo de tomar fotos y no tenía quien la apoye con las fotos cuando hizo la gestita y me dijo no tengo muchas. Y ya le hice, igual te lo voy a hacer, para que coloques las que tengas, le dije, ¿no? Entonces, ahí quiero que... ¿Utiliza papel digital, PlayD, o colecciones? Este sí es digital, porque no, no, no encontré de, de, de los Marvel, de los superhéroes estos, en, en un papel original, ¿no? Entonces, este sí es digital, este sí es digital. Dicen que bellos. Sí, este sí es digital. El de la iglesia, el que le enseñé hace ratito, sí es de Johanna Rivero. Yo sí tengo que confesar que soy fan de Johanna. Me gusta, me gusta más que todo su energía. Más que todo su energía. Y es el, y sí compro su papel. Y este es un borral que, es un álbum que se lo hice a mi esposo. Viene con sus asitas, todo así. Trato de hacerlo, bueno, trate de hacerlo, lo más real que se pueda, para no, entonces es un borralito, que tiene sus, sus asitas, todo. Sí, sus asitas, con la idea de que, con la idea de que pueda ir colgado, en cualquier parte de la casa, así, y colocar fotitos. Entonces se abre con una hebilla. Se abre con una, ay, Dios mío. Acá está. Y se abre así. Y ahí está. Ahí está el arbolcito. Qué bonito. El papel también está lindo. Sí, y esto, estos sí son, este, papel de scrapbooking, pero eso eran, creo, si no me equivoco, importados, así, chinitos. Y luego, me, como no tenía daicas, ya me hice de impresiones de, ay, ¿dónde estoy? Acá. Impresiones de, en papeles de velo, estos. Yo le digo canso, porque claro, como antes se decía canso, y era para hacer cafetería. Y así le hice un álbum a mi esposo, que espero colocar fotos. Que espero colocar fotos. Claro, tengo que colocárselo yo, porque él no lo va a colocar, ¿verdad? Claro, claro. Pero está lindo, está lindo. Qué bonitos proyectos, qué bonitas ideas. Eso también está en el canal, y yo me acuerdo que se lo mandé, ¿sí? Que lo mandé a un grupo de WhatsApp, a unos amigos, que saben que me gustan las manualidades, y se los subí, y él, y posando a mi esposo, pero él me dice, no, no me tomes la cara, solamente, así nomás, así, como si estuviera agarrando el morral. Y se los mando a unos amigos en WhatsApp, y me dice, ay, ¿qué? ¿le has comprado un maletín? No, es un álbum, le digo, ay, no te creo, ve. Sí, súper emotivo, y muy bonito, te felicito, está súper bonito, está súper bonito, y, y creo que tu esposo estaba viando a tu costado, me parece, él es el que me ayuda a pasar, él es el que me ayuda a pasar, y esta es una, una carterita que me hice para mí, es un álbum también. linda, es como una mochilita, ¿no? Sí, así, una cartera, tiene el porte de una cartera de mano, me voy a pasear con mi cartera. Buscando tus materiales. Sí. Y, y si se abre, pues tiene su, sí, este es de Johanna Rivero también, sus papeles, y esto sí es de copiel, y le puse también su brochecito, este brochecito de carteras. Ajá, que está bonito. Y eso también está en el canal. También, esto sí, súper sencillo lo hice, porque quiero colocar primero las fotos, y luego la decoración. Y luego la decoración, claro. De nuestros viajes antes de pandemia. Acá Cris dice, esa es la típica, hacemos los álbumes, pero no le ponemos foto. Tan bonito que se ve con foto, ¿no? Con foto que cambia, que cambia completamente. Y hace poco, hace unos días, escuché a Johanna Rivero, estar en un, ay, estampería coffee, creo que hay un evento ahora, y mencionó que no es scrapbooking, si no hay fotos. O sea, queda como un álbum de fotos, pero no es un trabajo de scrapbooking, si no hay fotos. Ay, yo dije, me falta todo. No he hecho nada de scrapbooking, porque me faltan fotos en todo. Sí, pues, es lo ideal, la verdad. La ideal es que vaya a la foto, pues, porque eso de que lo haces, y ya lo vas a pegar, pues, no, es mentira, no, pégalo de una vez, porque si no, no lo vas a pegar nunca. Sí, es verdad. Y estos álbumes, buenas noches, buenas noches, Chiorela. Ah, ahí está, ahí está por acá. Gracias, gracias, este, Chrisley, si no me equivoco, así se pronuncia, ¿no? Sí, Chrisley, Chrisley, hay, hay casi 100 personas, 95 personas mirándote, este, por favor, Cleidy. gracias, chicas, gracias, las invito a, a suscribirse al canal, a entrar a Facebook, y en Instagram, a Deco Party, manualidades, y le den manito a ti. Por supuesto que sí. A ver, Cleidy, queremos ver qué nos vas a enseñar. Así son las chicas. Voy a enseñar un proyecto, bueno, la idea, es un proyecto para más que todas, darles la idea. No es algo que me he inventado yo, no es algo nuevo. Vamos a hacer. Acá te están saludando. Buenas noches, saludos desde México. Rosemary Bami. Vamos. Hola Rosemary. Rosemary, Rosemary, Bami. Hola Rosemary, gracias por estar aquí, te mando un besito, gracias por acompañarme. Rosemary. A ver, enséñanos. Vamos a hacer, palabritas, con alambre y cordón. Esta, claro, no es scrapbooking, pero yo creo que lo puedan utilizar para layouts, para colocarlo en banderines. Y vamos a hacer. En una portada. En una portada, claro, si la portada, y el nombre no es tan grande. Ojo que tienen que tener cuidado con eso, si el nombre o la palabra no es tan grande, porque si he hecho, miren, este es verano, este es verano, pero es súper grandecito. Grande. Entonces, tienen que tener cuidado, qué palabra corta colocar. Entonces, como Lali y Cari tienen nombres cortos, vamos a hacer para Lali y Cari. Este calabro que yo he visto, es de 1.5 milímetros. Funciona de 2, funciona de 1.5, a mí me funciona el de 1.5 milímetros. He trabajado con hasta de 1. Puedes trabajar con 1 milímetro, porque es lo más común que encuentras en pasamanerías, pero no tienes que titubear. O sea, dale la forma, porque si de ahí retrocedes, quieres doblar por aquí, se te quiebra el alambre. Por eso recomiendo 1.5 como mínimo. ¿Sí? ¿Son estos alambres albanizados? Sí. Este es de color, traten de adquirir el color más parecido al cordón. Este es un cordón, bueno, yo lo conozco como cordón de algodón. El cordón de algodón que tiene esta abertura, para que vayas introduciendo. No puedes enseñarte un poquito más. Pégate un poquito más a la cámara para que lo enseñes. Ya. Ahí. Entonces, el cordón tiene esta abertura en medio, y vas introduciendo el alambre. ¿Sí? Lo vas introduciendo, y lo único que vas a hacerle acá, yo ya le hice acá, le he pegado, le doy un puntito de silicona, y lo doblo. Lo voy a hacer al final, al terminar la palabra, para que lo puedan ver. Así que vamos a hacer el de Lali, Lali, Y al final, ¿verdad? Así es. Para no equivocar, para no equivocar. Entonces, tú me voy a ir. Lali, tú que lo tienes todo. Alambre albanizado. Alambre, sí. Acá tiene la iglesia, No tiene, lo tiene, seguro, Lali. No, dice que parece cordón para, para corte. ¿Puede ser? Para corte. No conozco, francamente no conozco la palabra, yo lo conozco como cordón de algodón, miren, yo para ser sincera, este lo compré, porque acá no lo encontré en hilo, entonces me lo compré en Aliexpress, ¿sí? Pero recién, hace unos días, creo que hace dos días, he encontrado una tienda en Lima, que no recuerdo ahorita su nombre, he encontrado una tienda en Lima, que está vendiendo este tipo de cordón, para meter el alambre, y para hacer palabras. Recién le voy a hacer pedido, y apenas me llegue, voy a hacer un tutorial, y voy a hacer la compra, quiero ver la calidad, entonces, este, ahorita yo en hilo, yo no he conseguido estos cordones, para ser sincera, lo mucho encontré, y tampoco he encontrado el alambre, de 1.5, también lo compré en Aliexpress, el que encontré aquí en hilo, fue de un milímetro, que llegué a hacer un proyecto con un milímetro, pero así, o sea, no tienes que titubear, no tienes que, o sea, darle nada más, entonces, sí he trabajado con, ahora sí, a ver, voy a bajar un poquito la cámara, sí, baja, 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 yo me he puesto este tapete verde, porque me hallo mejor, con los cuadraditos de aquí, que con la rosada, de acá abajo, y al final, este, estos materiales, bueno, sí, me parecen económicos, así que, vamos a trabajar, yo lo voy a hacer entre, 8 a 10 centímetros, la mayúscula, la L, y yo, a ver, sugiero, que se impriman, una hoja, con la palabra, que van a pasar, para que sea su guía, sí, para que sea su guía, a la medida, la palabra tiene que estar a la medida, sí, tiene que estar a la medida, del tamaño que lo quieres, porque esa va a ser tu guía, como tu calca, así como calcabas el dibujo, y lo vas pasando, por encima de la hoja, yo, ¿por qué no hago esto? y nunca lo hice, o sea, yo voy haciendo, despacito, poco a poco, lo que va pasando en mi cabeza, porque de niña, mi calcando, me iba por la línea, entonces, para mí, seguir la línea, es bien complicado, entonces, yo no hago, no me hago las guías, entonces, yo lo voy a colocar, más o menos, entre 9 a 10 centímetros, el inicio, y voy girando, así suavemente, y voy girando mi mano, para hacerle, la palabra, la L, sí, y voy girando, por aquí, la colita de la L, y voy bajando, la mayúscula, la L, sí, entonces, esa hora, más o menos, tienes que ver, cómo quieres, esto que he pasado, el pasador, tiene un metro, más o menos, un metro, acá, la cari, estoy diciendo, como un cordón, de la zapatilla, nomás, dice, pero se parece, el cordón de la zapatilla, ¿no? Sí, sí, esta calidad, sí tiene, desaparecido, sí, tienen que encontrar, pero el cordón, tiene que tener, esa abertura al medio, para pasar el alambre, se encuentra, maravilla, de maravilla, ese les va a funcionar, perfecto, entonces, yo quiero que la A, no sea muy grande, sino como a cuatro centímetros, a ver, voy a tener mi A, porque claro, tienes que tener tus guías a la mano, y por ahí, yo tengo mi A, del verano que hice, ¿no? Y ahí, con el mat está, con el mat, yo sí me guío con el mat, eso sí, para ver más o menos, el tamaño, el tamaño, la L está teniendo nueve centímetros, y quiero que el resto de las letritas, tengan cuatro, un, dos, tres, cuatro cuadraditos, entonces más o menos, me voy aquí, haciéndola, yo he traído esta, como para darles una idea, para ahora que viene el día de la madre, a veces, este, yo creo que en esta pandemia, creo que el que menos se quiere hacer presente, con un detalle, pero a veces, pues la economía, no nos da para hacer el detalle, a la amiga, a la madrina, a la comadre, que a la hermana, entonces, esto yo creo que este detallito, sale un poco más económico, porque lo pueden pegar, en, en un bastidor, en un aro, un layao, como les digo, y entonces, este, ya sale un poco más económico, entonces, por acá le voy a bajar, ahí voy haciendo la L, y siempre voy apretando, para que no se vaya levantando, voy apretando así, la L, lo estás haciendo más o menos, la L de la altura, de la otra, de la L mayúscula, no, 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 un poquito menos, un centímetro menos, un centímetro menos, sí, entonces, ahí va la, ahí está, ahí está, ya, y entonces, ahora, como la Y, necesito, la parte de abajo, yo subo, claro, subo un poquito más, subo por aquí, para que sea mi guía, y voy a bajar, rapidito, yo nunca he hecho eso, yo ya tengo el cordón, voy a ver si mañana, uno, tres, cuatro, Lali ya tiene materia, Lali ya tiene materia, vende, vende, y si entra, así que el alfiler es más grueso que el alambre, así que, ah, entonces, sí, está chévere, ya está, mira todos los colores, todavía tiene, y yo, y yo queriendo buscar, ya tiene, esa es que, cola de rata, no, dice cordón, cordoncillo, y cuántos milímetros tiene, de espesor, no dice, con la reglita, si puedes medirlo, oye, pero está bacán, que no tiene la Lali, hermana, que no tiene la Lali, Lali, por favor, y yo buscando, donde queriendo comprar, ya Lalita, ya va a ser mi distribuidora, pues no, más o menos, ahí está Lali, tres milímetros, de espesor, entre dos, tres mil, tres milímetros, la cola de rata, también tiene tres, ahí está Lali, y lo que voy a hacer ahora, solo es cortar el alambrito, y con el resto del alambrito, vamos a hacer carne, ¿sí? Voy a tener aquí, ¿dónde está? ¿dónde está? Está lindo, porque puede ser para cualquier, decoración, ¿no? Yo quisiera hacerlo, pero sí, poner las luces, sí, claro, las luces, para mi casa, claro, no, ya nuestro cerebro comienza a funcionar, ay, pero lo que me olvidé yo era de calentar la silicona, así que la voy a calentar un ratito, mientras voy cortando el alambrito, ¿sí? Entonces, como ahí queda, en lugar está el cordón, ya, en lugar, en lugar, lo voy a cortar aquí, así que, así que vayan a comprar lugar, y por favor, el alambrito también, véndelo de una vez, Lali, ya, ofrécelo, ofrécelo, ya de una vez, saca los colores, y completo, lo voy a dejar ahí, mientras, no lo voy a pegar todavía, mientras, este, va calentando la silicona, ahí tenemos que parchar, lo mismo que, el inicio, el mismo, el final, entonces van a ver el proceso del final, y lo, ahora tengo color rosita, y vamos a hacer el de Cari, lo único que vamos a hacer, es meterlo despacito, y a ver, ya mientras voy pasando, porque toma su tiempito, a ver, ¿qué dicen las chicas? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dice Lalita? La mente deja volar, dice, sí, Liana, Luba lo tiene, qué lindo, dice Gaby Edith, una tienda, mi casa, es que chicas, yo compro un por si acasito, siempre, pues, por si acasito, el por si acasito, no, no, hay que seguir los bichiconsejos, hay que seguir los bichiconsejos de la Lalita, por si acasito, para aprovechar el delivery, todo eso lo creó la loca de la cariwí, ¿no? Sí, extraño a mi cariwí con sus dibujos, hola Janina, buenas noches, interesante, de verdad interesante, sí, muy bonito, una decoración muy bonita, yo quisiera hacer, pero ¿sabes qué? para mi casa de playa, de, del, de cordón, este tipo yute, del color de yute, así he visto, una decoración, una decoración, sí, hola Janina, Janina Miguel de, 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 ay, que me olvido, yo, de priego, ella, ella es de hilo, sí, ella es de hilo, sí, sí, Janina es de hilo también, pero en la iglesia dice, el, es cordón de algodón, el que se usa para macramé, creo, dice, me parece que sí, nunca, ese también utiliza, pero el de macramé, el de macramé, no, porque el de macramé, pásame un rollo, porque también me gusta hacer un poco de, bueno, recién estoy aprendiendo, de macramé, es distinto, es distinto, porque viene entorcido, y trenzado, no tienes el agujero para meter el, Janina dice, esos cordones, los usaba como cabello para los muñecos, dice Janina, se deshilachan, y te hacen los cabellitos, eso lo peinan, y le hacen, ah, esa no sabía, esa no sabía, este es un cordón de macramé, este es el torcido, y el torcido, tiene sus cebras, y también se van deshilachando, se van abriendo, no, no es el, no es para meter, prácticamente esto es como un pasador, como dice, se aprenden cosas nuevas, creí, de verdad, se aprenden cosas nuevas, aquí en Estraperas de Miércoles, por supuesto, Connie, una idea muy creativa, dice Connie Antay, ay Connie, gracias, espero que te guste, y en algún momento lo hagas, me gusta, me gusta aprender de todo un poco, porque, yo le digo, yo digo que tengo un problema, pero no sé, otros lo llaman virtud, yo, este, suelo, la rutina me llega a cansar, o sea, y llega a fastidiarme en algún momento, entonces, tengo que estar así, aprendiendo cosas nuevas, mirar, o dejo el scrapbooking, hasta me meto ahí a ver canal, hasta he hecho de copache, he jugado un poco con papel de arroz, lo he forrado en una botella, y tengo que distraerme, y no tanto en manualidades, sino en mi vida personal, ¿quién lo he estudiado? ¿quién lo he estudiado? Así es, ¿no? Cuando te gustan las manualidades, entras a todo, yo le he metido a jabones, chocolates, velas, ¿sabones también? Todo. Yo lo que no me gustó, fue hacer vinchas. Ah, vinchas. Sí, a mí tampoco. Con las cintas, tejerlas, me di cuenta que tengo, creo, problemas de poder, este, juntar, motricidad fina, motricidad fina. Sincronización, me falta grabar. Motricidad fina. Me enredaba haciendo las vinchas, me enredaba, dije, no, eso no va conmigo. Me compro una más. Bueno, hay cosas que, claro, o como el amigurumi que hace mi hija, que yo tampoco no lo podría hacer, por ejemplo, ¿no? Y esa es una manualidad muy bonita. Sí, bonita. Me gustaría también llevarlo, así aprender. Las cosas que hacen. Yo no sé tejer a crochet. Sí. Yanina Miguel dice que el sábado te va a llevar para que lo veas. Está usando alambre galvanizado de 1, ¿no, Cleidy? 1.5 es este. De 1.5. Sí. Que nos salga algo hot con el alambrito, dice Cariwi. Ah, eso ya es con guía, eso es con guía. Eso es con guía. Oye, Ceci, escuchen, Ceci Basauri, que ella es Ceci Basauri, la maestra, dice que con tricotín, con tricotín, con guía. Tricotín. Sí, Tricotín es una maquinita, yo la veo, pero no sé, me parece súper complicada, entonces, ya lo que me parece complicado, lo descarto. Y ella también es con la Happy Geek, de guía. ¿Cuál es la tricotín? Tricotín es una maquinita, así como el punzón, que tiene varios punzones, y van tejiendo, van tejiendo, así. Ah, ya, 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 ya. Y este, yo por ejemplo, nunca me compré ese de la Happy Geek, que dice Lali, que es un alambre. Yo tampoco. Nunca la he abierto. Nunca la he usado. Yo no la tengo, pero ella la tiene y nunca la veo. La Lalita, yo sabía. Ahora termina la tricotín y se va a poner a hacer con su alambre. Pero me parece que es más chiquita, o sea, el espacio es más chiquita para poder hacerlo. Sí. ¿No? Ajá. Liliana Ramos dice, buenas noches, recién me conecto, muy lindo. ¿Qué alambre está utilizando, por favor? ¿De qué número has dicho, Cleirie? 1.5 milímetros. 1.5 milímetros. 1.5 de 2, de 2. A mí me funciona el de 1.5, pero si tienes el de 2, mejor. El de 1, no. El de 1, no. No sé ni pegar un botón, dice Cris del Río. Cris, y tú tienes tu máquina de coser. Le hago la bullying, le hago bullying, la voy a bullying, la voy a bullying, A la pobre. ¿Qué dice morita? Por ahí la veo. A ver, Rosy Kupé dice, la cinta parece a la cinta de buzo que venden en Gamarra a 3 soles, la pieza de 10 metros, esos que cosen con los buzos del colegio. Sí, pues, también puede ser esa tinta. Y sale súper económico, y que hagas esto en masa, o sea, y ya, no quieres hacer nombres, hazte la palabra love, ¿no? Que love es para todo evento, o sea, love, 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 y regalas en cantidad, o lo vendes. Bueno, ahora estamos para vender, más que regalas. Regalas tu amor, a todos. Sí, entonces le vamos a hacer a Carlos. Estás saludando, muchas gracias, querida amiga Lalita. Oh, mi Lili es una mamita del colegio de mi hijita también. Hermana Marisa. Está preguntando si el alambre se compra en ferretería. Yo la he encontrado en pasamanería. Ajá. No me he ido a ferretería, yo me imagino que sí, pero no, no me he ido a ferretería. Pues yo no creo que tampoco la venda acá, acá no encuentro nada. En vintería también. me parece que venden los alambres albanizados, delgadito. Ajá. Cris del Río, soy tu fan, Lelita. Igualmente, Cris, yo también soy tu fan. Eso me encanta, ¿no? Que seamos fans de tus amigas, de lo más lindo. Ahí está Kari, y a Kari el puntito, lo único que le voy a poner es el, es un pomponcito chiquito, que lo voy a sacar ahorita. Voy a sacar ahorita, de mi taca, con un pomponcito chiquito. Ajá, ¿y qué? Pero lo pegas, qué lindo, ¿y lo pegas el pomponcito o cómo haces? Sí, lo voy a pegar. Otras lo hacen de este mismo arito, le hacen como un arito finito y lo pega, pero yo le voy a poner un pomponcito. Sí, ahora voy a terminar, mientras, este, voy a conseguir el pomponcito, voy a terminar ese de aquí, que es el de Lali, y le voy a dar también un puntito de silicona. Dice Kari, 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 bien que lo sabes de memoria con los ojos cerrados, para que hagas... ¿Qué dice? Que lo hagas con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Es de memoria. Ay, 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 no me pongas en eso, no me pongas en ese dilema, Kari, 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 es no Kari, es la que está diciendo eso. Por favor. Está sin fiebre, hoy día amaneció sin fiebre, por eso amanece a joder. Por eso está ahí, dale, 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 Kari. Te mando un besito, recupérate pronto, Kari, no tengo el gusto, le decía en la tarde a Karina, no tengo el gusto de conocerla, pero estoy orando, me uno a la cadena de oración, y espero que tú y los tuyos mejoren pronto en realidad, y si por ahí están pasando cualquiera, por un pariente, un familiar igual. La oración, yo creo que es lo más poderoso que podemos hacer, y yo creo que es lo único que tenemos ahora en realidad, porque de otra vez no hay. Podemos ser terribles, hablar de nuestra actividad hot, podemos, pero también tenemos nuestro lado santo, nuestro lado blanco. Espiritual. Espiritual. Marquita dice, no sorprende Lali que no hayas utilizado, tantas cosas que compras, imposible. Sí, de verdad que a veces hay algunas cosas, ay, qué bonito, bonito, lo compras, y de ahí se guardan. Por eso ahora hago compras, que voy a usar nada más. Ya, ya tengo a Lali hechecito. Ay, qué lindo. Y ahora, ¿dónde lo vamos a colocar? Tengo estos aritos que los he forrado, los he forrado, estos aros son, aros, son unos aritos de, en realidad, de plástico. De plástico. Y están forrados con cordón, con cola de rata, pero con nudos de macramé. No sé si se fijan, pero en todo este rollito tiene como los nuditos, que parecen costuras, pero en realidad a mí en lo personal me gusta mucho, me gusta mucho porque queda como si estuviera cosido, pero no es cosido, sino son nuditos. Y lo vamos a pegar aquí. Ahí está. Justo. Queda aquí y tenemos a Lali acá pegadito. Ay, qué lindo, Cleidy. Listo. ¿Súper lindo? Chicas, esto es una idea como para que puedan regalar tus seguidoras, que todo hagan en masa por el Día de la Madre, cualquier otra festividad, cumpleaños y lo regalen, ¿no? Ya sea este aro de plástico lo forran con lana cordón, si no tienen aro de plástico lo pueden hacer con cartón, el cartón capa que a veces nos queda, cortan un círculo, se guían de la olla, la tapa de la olla, sacan el círculo y lo forran. U otras si tienen el bastidor que quedarían genial, queda un toque rústico y muy natural. Pero este, esto es para darles una idea, pero yo se los voy a mandar a ustedes, es un pequeño detalle, no es un regalo guau, pero es con todo el amor del mundo, se los voy a mandar, pero el reto que les quiero proponer es lo siguiente. Se los voy a mandar así, porque yo había hecho incluso unos pomponcitos. Y bien como se... Yo así, ¡ah, ¡ah, reto! ¡Qué reto me estás hablando! Yo no sé si... ¿En qué momento no me das cuenta? Miren, queda genial con pompones, que les puedes poner ahí en el aro, rosas, yo sé que Kari y Lalita hacen cosas maravillosas, hacen flores, algo muy lindo, y yo se los quiero mandar para que ustedes le pongan su toque personal. Yo no sé si he coincidido con su... Yo no sé si he coincidido con sus tonos, sus tonos preferidos, sus colores, pero esto va a llegar a ustedes, esto va a llegar a ustedes, y quiero que ustedes lo cuelguen, pero obviamente si yo le coloco el color, quizá a ustedes no les guste, o algo. Entonces yo los voy a mandar así, para que lo coloquen en el aro, o si quieren se los pego en el aro, pero quiero que le den su toque personal, ya sea sus flores, sus colores preferidos, y lo coloquen en cualquier parte de su scraproom, o de su casita, o en cualquier ladito, pero lo quiero ver ahí, ustedes me mandan su fotito, pero quiero que le coloquen su detalle, su toque personal, porque si yo lo termino de decorar, pues obviamente quizá no coincida con sus tonos, pero ustedes le van a dar su toquecito, algo muy bonito, y lo puedan colocar, pero ya está ahí súper personal. Súper personalizado para ustedes, termino con el de Kari, yo igual les voy a mandar los pompositos, así tal cual, si quieren lo colocan, si no. Los pompones, ¿con qué los has hecho? Enséñalo cerca a la cámara, Clay. Los pompones, ¿con qué los has hecho? ¿Con la maquinita? Con la maquinita, con estas maquinitas, ¿con la maquinita, no? Entonces león, neón. Y viene así, y yo creo que quedaría así. Hermosa. Yo le voy a poner unas flores. Yo le voy a poner unas flores ahí, ya sabes tú, ¿no? Unas cuantas flores. Sí, yo sé que le van a poner flores y mucho brilli brilli. Yo lo he hecho con esta maquinita, las que vienen un paquetito de cuatro, las chinitas, así que... Pero quedan bien pocositos, ¿no? Bien bonitas quedan, ¿no? Bien pocositos quedan. Sí, sí, me han gustado. Las lanitas tienen que buscar especialmente que te sirva para pompón, porque algunas quizás pues no te sirvan, la más gruesita sobre todo, y este es un aro de plástico que es súper económico, así que pueden regalar, pueden hacer un detalle muy sencillito, pero muy bonito, y no les cuesta mucho. Yo sé que pues ahora no estamos para gastar tanto tampoco, ¿verdad? Así es. Así que le voy a poner también un puntito gris, tengo estos pomponcitos, y le vamos a poner a la I un puntito de silicona para pegar el puntito de la I, y luego vamos a cortar lo que sobra del alambre, y ya está. Eso te iba a decir, todavía no has cortado, ¿no? No, no he cortado, todavía me falta cortar el de tu nombre, porque el de la I ya está ya. Miskari, le pondré brilli brilli, y luces seguros, dice. Blin, blin. Silvia Barrera, flores y brilli brilli. que lindo, que lindo, Ahí está. Ahí está. Ya está súper sencillo, súper sencillo. Ya has aprendido a hacer la A, la R, la I, la K, la Y y las L. Ajá. Así que ya está. Está preguntando más o menos cómo es el punto del aro. ¿Cómo es el punto? Así dice, ¿cómo es el punto? Ah, ¿cómo es el? Ah, ya, el nudo. Y ahorita les enseño. Ahorita les enseño. A ver, pásame un poquito. Mira lo que dice la Morita, que Karina le está creando necesidad. Ya está, vamos a cortar aquí. Mira, te voy a enseñar que la Morita alguna vez hizo mi nombre con, con alambrito este, y lo tengo acá, mira en la mano, lo tengo cerca. ¿morita también hace? Pero con alambrito, mira, con la, con la, este, Happy Tea. Con la Happy Tea. con la, ah, ya, 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 pero claro, el alambre eso, él, él puede trabajar solo alambre, no necesariamente el pasador. Queda genial. Y mira qué bonito. Está lindo. Y yo lo tengo aquí, yo lo tengo acá, con la decoración. Lindo, con su corazón al final. Mira, hay Morita, para que veas que te tengo aquí en mi corazón, Morita. Para que veas que te tengo presente. Maricarmen, caballero, muy mal con esas chicas, como alguien que me anda, te, tentacionando también. No leo bien. Listo. Vamos a pegar ahí. Morita, qué lindo, mañana conoces al amor de tu vida, qué emoción, muchas felicidades. Ay, muchas felicidades. Mañana llega Vasco. Mañana. Dice, no tengo Happy Tea, lo hice a mano nomás. Ahí está, una manualista completa. ya ve, ya ve, ya ve, igual, ya ve, tiene talento, muy lindo, Morita. Talento en las manos, talento en las manos. Ah, a ver, ahí queda Kari. Lindo, lindo. Me encanta, los colores están preciosos. Espero haber acertado, espero haber acertado, no sabía cuáles eran sus colores, qué hago, decía. ¿Qué hago? No, hermoso. Entonces ahí va Kari, le puede colocar unos pocositos, le va a colocar sus flores, con sus brillis, brillis, y les mando. Ahí quedaría, así les voy a mandar, a ver, voy a sacar ese tapete ya, que no me lo... Voy a sacar ese tapete. Vea que está muy lindo. Ese tapete. Ahorita voy a hacer el nudo, no se preocupen chicas, ahorita vamos a ver el nudito. Voy a sacar, ahí está, ahí está Kari, con sus pompones, si le quiere colocar por ahí. Se ve súper tierno, así apachurrable. Para bebé, también es una buena oportunidad, para las chicas que quieran hacer, para la decoración de cuartos de bebés. De cuartos de bebé, definitivamente que sí. Ahí está Lali, y dice esta mezclita de colores, así, con sus pomponcitos, así se va. ¿Y ustedes qué creen? Que se va a ir, yo bueno, yo les, les pongo un detallito, yo sé que ya viene el día de la madre, y se van con su chocolatito cada una, llega a Lima con su chocolatito, y ya saben el reto, por favor, tienen que ponerle su toque personal, y lo quiero ver colgadito, y se van con su chocolatito cada una, así súper, de todas maneras, así súper cuqui, ahorita hacemos, y Morita, no te preocupes, que te hice tu mora. ¡Oh, sí! ¡Qué bonito! Yo no sé si, he tratado, yo sé que mora, pues tiene su color, medio morado, pues no, obviamente. Y, este, le hice de este pasador, color lila. Hermoso. Espero que te guste, ahí te va con tu arito también, y si lo decora, sé que Morita está haciendo sus, sus ahora con trapillo, está haciendo sus trenzados también, con trapillo, ahí le puede hacer un colgante muy bonito, con trapillo, y se lo mando también a Morita, con su arito, así que aquí tengo el plástico, a ver, voy a conseguir un poco de colita de rata, la colita de rata es súper económica, a ver, pásame. La cola de rata, ¿no? Este es el arito, para mora. Ay, salado de mora. Para mora, con sus pomponcitos también, con sus pomponcitos. Así. Entonces ahorita... Ay, qué lindo, son preciosos. Ay, gracias chicas. Lo que voy a hacer es lo siguiente, tengo mi cola de rata, ¿cómo era? ¿y cómo era? La voy a pasar aquí, pero voy a cortar un trecho, ¿ya? Porque si no, voy a cortar un... Solo para enseñarles el mundo, nada más. Para enseñar, ajá. Sí, pero ahora, ¿cómo les enseño? A ver, no sé si es que lo puedan ver así, porque si yo lo miro, lo mismo que nada, ¿verdad? Entonces, voy a pasar este, esta tirita por acá, y la voy a sujetar, a ver, mira, ¿sí? No, no, no se ve bien, ponte lo derecho, creo, ya, a ver, a ver, intenta. Lo miran ahí, no. creo que lo derechito, nomás, y ya, ya, derechito, a ver, a ver, derechito. Así como estás. ya, listo, con una mano, sujeto, sujeto y tenso, y lo paso por aquí, y lo paso, meto la mano, y jalo la otra tira, y la meto a través del, hago un nudito, la meto debajo del otro, y me va a quedar como una X, ¿sí? Me va quedando ahí, y ahí empieza el nudo, meto mano, lo jalo, meto por el anterior, y jalo, y voy tensando, tensando, ajá, meto, y lo meto por debajo, ya, ya, y ahí, una vez que ya vas haciendo como tres, cuatro, ya este no es necesario jalar, si no lo vas jalando, lo vas tensando por delante, ya no por atrás, y nuevamente, metes mano, acá metes mano, metes acá, jalas la tira, y lo metes por el anterior, y vas tensando nada más, yo eso también lo he hecho, lo he hecho en el canal, acercále un poquito más, ahí está, ahí está, lo he hecho en el canal de YouTube, así que, también se puede pasar por ahí, excelente, lo tiene en el canal de YouTube, para Halloween, hice como un colgán de un atropasueños, con una calavera ahí al medio, y les expliqué, porque era de inspiración, y les expliqué cómo había hecho el nudo, y solamente, con esta mano vas tensando ya por delante, ya no por atrás, y vas metiendo la mano, jalas la tira, y lo metes debajo del anterior, y así vamos tensando, y vamos forrando, me gusta cómo queda al final, porque parece como si estuviera cosidito, porque se ve como, como uno, todo levantadito, pero al final son nuditos, y así quedaría, súper, súper fácil, súper práctico, y económico, creo yo, así que tienen ahí, una idea, para regalar, ahí he puesto, este, el bannercito, de sigan a Cleidy, en deco party, y manualidades, todo, eh, todas sus redes, los tiene como mismo nombre, en Instagram, y manualidades, en Facebook, en Instagram, en Facebook, y en YouTube, me pueden encontrar, como deco party, manualidades, ahí está, ahí está Venus, ahí está tu pata del alma, Venus, mi pataza, mi pataza, ay gracias Venusita, siempre, siempre acompañándonos, en serio, debe andar con el Batman, está con Batman, dice, Venus y su Batman, es, no sé, ya se ha vuelto, como un hit, todo el mundo, se interesa, por saber, quién es Batman, yo le he dicho a Venus, que ya se ha vuelto, tan famosa, que todo el mundo, quiere saber su vida, su vida personal, más de lo que hace, muy aparte de lo que hace, más quiere saber su vida, quiere saber quién es el famoso Batman, de verdad, de verdad, oye, muchísimas gracias, Cleidy, de verdad, ha sido un gusto, aprendiendo nuevas cosas, Cleidy, sí, espero que lo apliquen al scrap, sé que son amantes del scrap, también es mi pasión, me gusta mucho el scrap, pero me gusta variar un poco, así que espero haberles traído una idea, no es algo que haya creado yo, pero por lo menos una idea, como para tener en estas fiestas, que ya se vienen, para regalar, dar un detallito, y no gastar mucho, así que, tienen una idea, si es para regalar, o para vender en buena hora, o para aplicarlo al scrap, así que, muchas gracias por la invitación, gracias Lalita, ha sido un gusto conocerte, ya sea por este medio, sí, les mando un fuerte abrazo, y nada, gracias, gracias por haberme invitado, vamos a tomarnos la foto, Cleidy, sube un poquito, nomás la cámara, un poquito, para que estés más o menos, fuerte de nosotras, ahí, 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 ya, muy bien, acomodo, me acomodo, me acomodo, me amado, me acomodo en el sospeño, por favor, ahí está, no hay mucho que enseñar, pero hay bueno ahí, ya, y a ver, alguien nos va a tomar la foto, espero que sí, este es el momento más chistoso, de Craperas de miércoles, te voy a coger la sonrisa, aunque no, la sonrisa, muy bien, gracias, Cleidy, ha sido un gusto, estamos ansiosos de conocer, Craperas y tiendas y talleres nuevos, fuiste una de las más pedidas en la lista, es por eso que estás aquí, gracias, gracias por tenerme en cuenta, a todas las seguidoras, y seguro son mis seguidoras, son mis manitas mágicas, como yo las saludo y les digo, así que, gracias, gracias por haberme invitado, y gracias, ya saben, suscríbanse al canal, y denle mucho amor a la página, denle manito arriba, ya me falta poco, creo yo, para llegar a los mil likes, llevo a los mil likes, y lanzo un surteíto, así que nada, espero que le den mucho amor, y espero verlas pronto por ahí, por la página. perfecto, perfecto, Lalita, muchas gracias por acompañarme, espero que vuelvas, por la invitación, un gusto, ha sido, muchas buenas, un excelente partner, ay, qué linda, Cari, gracias, Lalita, está todos los miércoles, también, mostrando sus compritas, y haciendo sus proyectitos, en su página, Lalita, diles a las chicas, cuál es tu página, para que, después que terminan de ver, escraperas de miércoles, se van rapidito, a la página de Lalita, hoy día tienes, transmisión, porque yo el miércoles pasado, te busqué y no estaba. electrónicos en la noche, ¿no? Porque empezamos con escraperas, a las 8 de la noche, de 8 a 10, 9 y media, 10, y a las 10 me estoy conectando yo, de 10 hasta 11 y media, 12, que nos podemos quedar, donde muestro algunas compras, y algunos usos de los productos, ¿no? Y terminamos haciendo algún tipo, algún tipo de proyectito, entonces las espero, a través de la Lavazcraft, a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, muy bien, y así que, muchas gracias a todas, por acompañarnos, un gusto tener a Cleidy, ya saben, acompáñenla en Deco Party, y manualidades, cualquier consulta, o cosita, que de repente quieran, también está ávida, de contestarles, si es que ha quedado, alguna duda, me ha encantado, el trabajito, nunca lo he hecho, pero está súper bonito, Lalita, tienta, nos dice, muy bien, gracias chicas, el otro miércoles, nos vemos, las esperamos, cuídense mucho, mañana da luz, ¿quién creen que da luz mañana? Llega Morito, llega Morito, llega Morito, felicidades, muchas felicidades, así es, le he dicho a Mora, que tiene que llamarme, para yo en ese momento, correr en vivo, a mostrar, porque Vasco, tiene que salir al mundo, es trapero, Vasco no puede salir, a cualquier lugar, tiene que salir, me ha dicho, que me va a llamar, esperemos que sí, si es que me llama, hago transmisión en vivo, mañana, a las siete de la mañana, la están induciendo, así que si ustedes, quieren ver en vivo, y en directo, cuando están haciendo Vasco, tienen que estar despiertas, desde las siete de la mañana, estaremos atentas, estaremos atentas, muy bien, gracias chicas, mucha suerte, a mi, a mi Morita, muchas bendiciones, a Vasco, muchas bendiciones, a Karina Willans, que ha estado acompañándonos, todo este tiempo, seguiremos orando, y restando por su familia, así que, muy bien, ahí siguen, están saludando, muy bien, gracias, gracias, gracias por habernos acompañado, gracias por haberme, he estado viendo este detalle, pero gracias, gracias, muy bien, un besito, chao chicas, cuídense mucho, nos vemos, cuídense, quédense chicas, quédense un ratito, un ratitito, adiós, 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 adiós,